El cigarro electrónico es un dispositivo que simula el consumo de tabaco a través de la vaporización de un líquido aceitoso que puede tener diferentes sabores. Es un cartomizador, viene con líquido, hay unos que se manejan por cartucho y vienen ciertos números de fumadas. El uso del vaporizador electrónico ha cobrado auge en esta zona del país, principalmente por la cercanía con Estados Unidos, donde se vende libremente. El sector juvenil es el que más lo está usando en Baja California. A mi punto de vista es una alternativa para, en este caso, dejar de fumar. Antes de empezar con cigarro electrónico yo fumaba una cajetilla diaria, empecé a fumar con cigarro electrónico e inmediatamente yo empecé a sentir una mejora de salud. En México, de acuerdo al artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, está prohibido vender, distribuir o promocionar ese producto. Lo que sucede es que en México no se permite el uso, distribución y venta de este tipo de artefactos. Pese a que su venta es todavía ilegal en México, en Tijuana no es difícil encontrar establecimientos que comercializan el cigarro electrónico. Además de su venta en las calles, principalmente en centros comerciales y sobre ruedas, el vaporizador electrónico se puede adquirir fácilmente a través de páginas de internet o redes sociales. Yo creo que las tabacaleras de alguna manera están ahí haciendo su lobbying para que no entren. Según los vendedores y consumidores, algunas ventajas del cigarro electrónico sobre el tradicional son que es menos dañino que el tabaco, no emite humo, sino vapor y no deja mal olor o cenizas. Comparando uno con otro, son tres ingredientes los que tienen cigarro electrónico, glicerina vegetal, propilglicol, nicotina y los otros que son saborizantes artificiales que te los venden en una pastelería. Además, aunque implica una inversión inicial para el dispositivo, el gasto en el mediano y largo plazo es menor que el de las cajetillas de tabaco. Una de las desventajas es que la mayoría de los cigarros electrónicos manejan nicotina, sustancia adictiva, y por lo tanto no funciona como método para dejar de fumar. Hay que recordar que el cigarro electrónico contiene nicotina. Desde ahí entonces la dependencia no se maneja tomando la alternativa del cigarro electrónico. Y en sí, si estamos hablando de quitarte una conducta, pues realmente no te la quitas porque sigues con el cigarrillo. Tampoco existen los estudios necesarios para determinar los daños o beneficios de los aceites que producen el vapor al fumar el cigarro electrónico. Está en vías o en proceso de ser investigado qué contiene este aceite y qué es lo que pudiera provocar. Todo tiene que ver una norma, norma oficial mexicana. Y las normas no se hacen al azar, se hace por instituciones donde hay científicos. Su venta es ilegal en México, pero sigue adquiriendo popularidad en esta zona fronteriza. Aparentemente es menos dañino que el tabaco, sin embargo, no existen estudios que lo avalen. Es el cigarro electrónico, un producto que aún no sabemos si llegó para quedarse. Informó José Ibarra, en Sintesis.